Contamos con la señora consejera del Cantón, la ingeniera Paulina Cadena Pauli. Primeramente, un gusto sabrarle qué importantes estos actos culturales aquí en el Cantón Antonio Ante. Por supuesto, Alex. Muchísimas gracias por este momento tan emotivo, tan bonito que acabamos de vivir aquí en Antonio Ante. Precisamente, si hay una persona a quien yo tengo que agradecerle tanto en la vida, es a Gustavito Valls, porque durante muchos años fue mi maestro, fue mi profesor y como lo dije hoy en mi tarde, pues nos enseñó a vernos con los mismos ojos a todas las personas, a valorar a cada uno de los seres humanos por la esencia, por lo que cada uno tiene dentro de cada uno de ellos. Pauli, estamos frente a un gran maestro, que lo conocimos, fue rector de una gran institución como el Iso Piano de la Torre en la ciudad de Cotacachi, gran profesor. Hablar de él es hablar de una historia, pero lo que impregna en los alumnos, ¿qué es lo que se queda uno? Definitivamente se queda con muchísimos recuerdos, porque es un día a día que tú vives, es tu segunda casa, tu colegio, y más aún cuando empiezas de primer a sexto curso ahí y te mantienes, ¿no? Entonces, como yo les decía, si hay algo que Gustavito respetaba en mí, recuerdo que siempre era que me pedía que por favor le ayude animando los eventos, le ayude presentando cada una de las cosas que le hacía en la institución, yo tuve la oportunidad de estar en el Santa Juana de Chantal, donde viví unos años excelentes, conocí a personas inigualables y a seres humanos verdaderos. Veamos el futuro, un futuro que deja y deja como un ser humano marcando la historia aquí en Antoño Ante. Por supuesto, por supuesto, sería algo que tengo yo que agradecerle a Dios, es que Gustavito Baez aún siga con vida, si bien es cierto, hoy cuando llegué, la primera pregunta que yo le hice fue, ¿a quién le dedica el libro? Y él me dijo, sin lugar a dudas, a mi esposa, y créanme que si hay algo que yo resalto en este ser humano, es su honestidad, es su transparencia y ese don que lo caracterizan, y definitivamente él también lo dejó ver hoy en su discurso hoy en la tarde. Ingeniero, agradecimiento y siempre las órdenes en el canal. Por supuesto, y yo también a las órdenes para ustedes y para todos los anteños, Dios les pague.